Muy buenas noches, buenas noches para todos, hoy tenemos un invitado muy especial, Lucas González, entrenador profesional con bastante trayectoria en el fútbol formativo, que nos ha dado la oportunidad de poder tener una charla relacionada con temas de fútbol que es lo que nos apasiona, lo que nos gusta, Lucas es fundador de Global Football Institute, que es una plataforma virtual que le ayuda a los formadores a desarrollar sus habilidades y a complementar algunos conocimientos, ahorita más adelante nos va a hablar un poco de eso. Para las personas que se van conectando y para quienes van a ver la sesión más adelante, vamos a tocar temas enfocados en, digamos que futbolistas con proyección, algunos temas relacionados con la metodología que utiliza Lucas para sus entrenamientos, cómo se potencia pues al jugador, su opinión en cuanto al rol de la gente o lo que debe hacer el agente y algunos otros temas relacionados con la proyección pues de futbolistas profesionales, que es uno de los enfoques fuertes de Lucas. Bienvenido Lucas, muchas gracias por la oportunidad y me gustaría que de pronto para quienes no te conocen complementando de pronto lo que lo que mencioné pues pudieras compartirnos cómo llegaste al fútbol y algo sobre tu trayectoria. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Yo básicamente soy entrenador de fútbol, empecé a entrenar en 2006, intenté perseguir una carrera como futbolista profesional, paré de jugar a los 18 años pensando que ya sería imposible jugar fútbol profesional y eventualmente fui a estudiar mi carrera en ciencias del deporte en Australia y después de terminar mi carrera en Australia regresé en 2006 a Colombia y ahí había empezado a formarme como preparador físico. Yo de verdad pensaba que, como jugador, pensaba que si yo entrenaba más y entrenaba más y era más rápido y era más fuerte y aguantaba más porque tenía más resistencia que los demás, de verdad iba a cumplir mi sueño de jugar fútbol profesional. Tuve la oportunidad de trabajar en un club de primera división aquí en Colombia como segundo preparador físico del equipo y fue una experiencia muy bonita porque ahí en un semestre pude vivir con cuatro entrenadores porque al equipo le fue tan mal que cambiaron cuatro entrenadores. Entonces fue una perspectiva de ver a cuatro entrenadores de diferentes partes del país trabajar en primera división. Y me di cuenta que cada uno de ellos venía y hacía lo que hacía sin poder explicar claramente por qué lo hacía. Y a mí eso me llamó mucho la atención. Yo venía de estudiar, como te dije, ciencias del deporte, una carrera que era muy objetiva, orientada al deporte, no al fútbol. Y en Australia, los australianos, un país que tiene una cultura deportiva muy alta, con potencia en diferentes deportes. Entonces desde el punto de vista de la objetividad, eso fue algo que yo tenía muy arraigado. Y me di cuenta que estos cuatro entrenadores, cada uno básicamente hacía lo que ellos creían y cuando yo preguntaba por qué lo hacían, no tenía una respuesta lógica. Simplemente decía, no, pues, porque siempre lo he hecho así o porque así lo hacía cuando yo era jugador. Entonces desde ahí ya en 2007 empecé a perseguir, salí de este club y empecé en el fútbol formativo y empecé a formarme yo como entrenador. Empecé a cuestionarme, bueno, por qué si estos entrenadores de primera división no saben por qué hacen las cosas esto, de qué se trata. Y rápido me di cuenta que la esencia, la máxima prioridad para jugar fútbol profesional no estaba en la condición física. Estaba en otra cosa. Entonces empecé a estudiar y adentrar un poco más qué era eso del fútbol. Ya con, en 2010, regresé a Australia, pero con la intención de jugar nuevamente. Quería, quería, no quería morirme sin haber intentado nuevamente jugar fútbol de primera división y estuve intentándolo hasta los 34 años. Fue una experiencia muy bonita porque me fui a Australia en 2010 con 28 años. ¿De qué jugaba en Europa? Jugaba de medio centro. Inicié jugando cuando era pequeño, como central. Lo soy muy alto, como 1,77. Entonces después empecé a jugar como lo que aquí en Colombia llamamos, mal llamado, volante de marca, porque ese nombre ya te condiciona a lo que puedes hacer. Entonces pues empecé a tener esta aventura de intentar jugar en donde pudiera jugar. No tuve la habilidad suficiente para alcanzar a jugar en primera división. Se pude jugar fútbol en segunda división y estuve más que jugando, sobreviviendo en el fútbol en Australia hasta 2015. Y en 2015, con 34 años, decidí ir a Barcelona y en Barcelona empezar a estudiar de verdad de qué se trata esto del fútbol, de qué se trata esto del juego. En ese momento, Ampe Guardiola ya había ganado todo con el Barça. Sí, claro. Y ver cómo era que este hombre había construido un equipo que había logrado algo que nunca antes ningún equipo lo había logrado. Me pienso que una temporada con el Barça gana los seis títulos en los que compite. Ningún entrenador había logrado eso. Entonces, tuve la suerte de acercarme un poco al FC Barcelona, de conocer ellos cómo entrenaban, de qué se trataba todo esto. Sacarme mis licencias de entrenador y estuve ahí hasta el año pasado que yo tuve la posibilidad de regresar a Colombia. Y bueno, acá estoy. Súper, súper, Lucas. ¿Qué tal, digamos que tu filosofía, tu estilo va muy arraigado a lo que viste en Barcelona? ¿Digamos que lo que plasmas con tus jugadores en el juego? ¿Desde el punto de vista de la idea de juego o a qué te refieres? Sí, sí, sí. Sí, de la idea de juego. Digamos que te gusta pues la filosofía, la masía o como ese estilo pues de juego. Sí, interesante que lo menciones porque yo empecé, primero que todo empecé yo a reflexionar cuando ya empecé a estudiar de qué se trataba esto, ser entrenador, no, empecé a reflexionar yo a mí por qué era que a mí, por qué yo con 34 años cuando me dolía todo todavía seguía intentando jugar el fútbol. ¿Por qué quería yo hacer los sacrificios que hice de moverme al otro lado del planeta Tierra y hacer cosas que no hace cualquier persona para intentar jugar al fútbol? Lo que yo quería era tener la posibilidad de jugar todos los días, no solamente jugando o en un club amateur, entrenando dos o tres veces por semana, quería todos los días jugar y pensar en qué reflexionar sobre qué era lo que me gustaba de este juego, empezó a construir esa idea de juego. Bueno, evidentemente todos los niños se hacen futbolistas porque les gusta el balón, porque en el fútbol hay dos equipos pero solamente hay un balón. O sea, tú tener ese contacto con el balón cuando haces un pase, cuando golpeas el balón, cuando rematas, a los que jugamos fútbol y eso nos da una satisfacción que es difícil de explicar. Entonces, claro, si empiezas a construir una idea, piensas en si quieres construir o destruir. Y lo que hizo Pep Guardiola a mí me cautivó mucho. Entonces, como te dije, me fui a buscar inicialmente de qué se trataba. Entonces, yo andaba con mi librito y apuntaba todo lo que podía cuando escuchaba a alguien hablar de algún concepto o tuve la suerte de ser relativamente cercano a Paco Seguirullo y compartir mucho con él. Paco había estado, en ese momento era el director de metodología del Fútbol Club Barcelona y había estado como asistente, preparador físico, en el staff de Pep Guardiola durante toda esa etapa de éxito de Pep. Y Paco era profesor de la universidad, yo había llegado a estudiar unos másters, entre otras cosas, y mis cursos de entrenador, tuve la posibilidad de conocerlo y ahí él me influenció mucho. Me acuerdo que yo andaba con mi libreta, cada que Paco hablaba, yo apuntaba tal cual para que no se me fuera a olvidar nada. O sea, intentando copiar esa idea de juego inicialmente. Lo que pasó después fue que empecé a reflexionar yo sobre de qué se trata verdaderamente este juego, con la idea de Paco. Porque aparentemente, como tú decías, la filosofía de juego del Fútbol Club Barcelona o de la selección española o de cualquiera de estos clubes, describirlo de esa forma hace ver como si fuese algo subjetivo. Que lo es, porque el entrenador decide cómo quiere jugar, cuál es la idea de juego que quiere implementar. Sin embargo, en cada interacción con Paco, yo en la medida en que lo iba conociendo, me daba cuenta que la idea de juego que él había construido, en conjunto con Pep, y viene un linaje de atrás de Rinos Mischels, después Johan Cruyff, no es tan subjetiva como parece. Porque el fútbol es un juego que tiene un propósito muy claro, te lo dice el reglamento. Se trata de ganar. ¿Cómo ganas? Marcando un gol más que el oponente. Entonces, ahora la siguiente pregunta que se tiene que hacer un entrenador es, ok, ¿cómo yo tengo más probabilidades de marcar un gol más que el oponente? Si tienes un solo balón, como decía Johan Cruyff, mientras tú tengas el balón, o como dice Paco, estés en disposición de él, el oponente no te puede marcar. Pues con este tipo de conversaciones, Paco nos llevaba a reflexionar y a darnos cuenta que aparentemente esta idea, lo que la gente llama la filosofía del FC Barcelona, no es tan subjetiva como parece. Está basada en reflexionar de qué se trata este juego. Hay un balón, dos equipos, 11 contra 11, o 7 contra 7 si son niños, por ejemplo, en un espacio, ¿cómo podemos tener más probabilidades de ganar? Entonces, reflexionando sobre eso, empecé ya yo a cuestionar muchos de los conceptos que escuchaba y que apuntaba en mi libreta y empecé a aprender a pensar por mí mismo. Y dejé de copiar a Pep, a Paco, a Pepe, a Mourinho, a Klopp y aprendí a pensar por mí mismo. Entonces, lo que te puedo decir es, inicialmente sí estuve yo muy influenciado principalmente por lo que hizo Pep y después el conocer a Paco me ayudó a comprender que lo que tengo que hacer es aprender a pensar de qué se trata este juego y cómo podamos tener más probabilidades de ganar. Ahí creo que hay un consejo súper carnudo para los formadores con ese aprender a pensar. Digamos que lo que entiendo es que modelaste cosas, pero desarrollaste tu propio, digamos, que información, tu propia aura, pues, del juego. Y si no estoy mal, creo que eso te lo había escuchado hablando con el profe Gamero. Me parece interesante. Él decía que en una charla contigo que tenían, sí, que escuchar, ver, tal, pero que todas esas cosas aplicarlos también a las cosas de uno, al equipo de uno, y digamos que es importante eso porque no se trata, pues, de copiar lo que te entiendo, sino me quedo con ese aprender a pensar. Creo que le puedo quedar a muchos formadores que pueden estar viéndolos. Y ahí, unido a eso, me gustaría preguntarte, Lucas, ¿cuál es esa metodología de enseñanza o de aprendizaje que tú utilizas con los jugadores para captar una idea, para persuadirlos de que hagan lo que tú quieres, pues, que se pueda desarrollar en el campo? ¿Qué puedes compartirnos de eso que haces? Es una buena pregunta. Conciencialmente, porque cuando yo llegué aquí, a Colombia el año pasado, esta obra de metodología y de tener un metodólogo y todo parecía como algo innovador, ¿no? Uy, los clubes no tienen metodólogo, pero ¿cómo así? No tenemos metodólogo. A nacional llegó un metodólogo, pero aparentemente nadie entendía de qué se trata ese error, porque la palabra metodología era muy abstracta y no estaba claramente definida. Entonces, metodología no es otra cosa que estructurar una forma de hacer las cosas. Entonces, tu pregunta es, ok, ¿cuál es tu metodología? En realidad, yo lo que he hecho es exactamente lo mismo que te compartí ahora con respecto a la idea de juego. No sabes las discusiones que yo tenía en el club en el que estuve trabajando hasta hace poco, un club importante aquí en Colombia, con algunos de los entrenadores, porque hablaban de periodización táctica, por ejemplo. Y cuando empecé a estudiar de verdad en ese momento de transición en donde venía de Australia a encontrar en dónde iba a estudiar yo en Europa, tuve la fortuna de ir y reunirme con el profesor Víctor Frade, el padre y creador de la periodización táctica. Y en esas conversaciones me di cuenta que lo que la gente entiende por periodización táctica está muy lejos de lo que Víctor Frade verdaderamente ha creado como periodización táctica. Entonces, en el club encontraba yo entrenadores que tenían discusiones sobre qué quiere decir tensión, duración, velocidad, y qué día se entrena la tensión, qué día la duración y qué día la velocidad, y en qué espacio se entrena la tensión, en qué espacio se entrena la duración y en qué espacio se entrena la velocidad. A lo que voy con esto es que, sin darse cuenta, estos entrenadores convirtieron la metodología, en este caso la periodización táctica, en un fin y no en un medio para formar futbolistas. De lo que verdaderamente se trata es de formar futbolistas, de entrenar para que el jugador mejore y, en este caso, en un club profesional tenga más probabilidades de ir al fútbol profesional. Entonces, la discusión no debería ser qué es tensión, qué es duración y qué es velocidad. No, la discusión debería ser cómo podemos formar a este jugador y esto de la tensión, qué es, nos puede ayudar a formarlo. Pero la discusión no se tiene que convertir en que peleemos ahora durante una hora sobre si un 4 contra 4 más 3 es tensión o es duración. Porque te das cuenta que ahora lo que debía ser un medio para ayudarnos a formar jugadores y se convirtió en un fin y dejamos de enfocarnos en lo que verdaderamente es importante. Entonces, yo lo que empecé a hacer fue estudiar todo lo que hay hasta donde yo conozco en metodología, comprender muy bien de qué se trata la periodización táctica, comprender muy bien de qué se trata esto de la microestructura de Paco Seirullo y muchos otros referentes. Y después empezar a articular un proceso de entrenamiento que sea coherente. Pero la respuesta más sencilla a tu pregunta es, si nosotros estamos formando jugadores para el fútbol profesional, tenemos que estudiar cuáles son las características del fútbol profesional. ¿Qué tienen que hacer los jugadores cuando van al fútbol profesional? Entonces lo describimos. Los jugadores tienen que realizar acciones. ¿Qué es una acción? ¿Cómo funciona una acción? ¿Cuál es el proceso que hay cuando un jugador interactúa con compañeros y oponentes? Y eso es lo que tenemos que entrenar. Pues básicamente hay que entrenar el juego, que es metodología, estructurar un proceso de entrenamiento en donde los jugadores estén jugando o estén haciendo lo que van a tener que hacer cuando tengan que competir en primera división. Que no es diferente que otras profesiones. O si hay alguien que quiere ser piloto. ¿Qué tiene que hacer esta persona? Un piloto de avión, ¿no? Un piloto comercial, trabajar en avianca o en cualquier aerolínea. Y esta persona quiere estudiar aviación. ¿Qué tiene que, cómo se tiene que formar? ¿O tiene que aprender a manejar un avión? No pensaríamos en que tiene que aprender a manejar primero una bicicleta, después una moto, después un carro, para después ir a un avión. No, no. Tiene que aprender a manejar un avión porque el avión, pilotear un Boeing, tiene unas características particulares. Entonces es exactamente lo mismo. Ahí conectando, digamos, que la idea central tuya de que lo importante o el enfoque que se debe darle es la formación del jugador. Pensar, digamos, que ellos van a llegar. O se está formando jugadores para que lleguen al fútbol profesional. ¿Cómo tú potencias la autoconfianza del jugador, la mentalidad, la autoestima para que llegue, digamos que con unas bases fuertes al fútbol profesional? No sé, tú, digamos que tienes más conocimiento y más experiencia, pero yo siento en el fútbol que tal vez los latinos o digamos que nosotros los colombianos nos cuesta mucho ese tema de la autoconfianza, el tema de la mentalidad, de la fortaleza mental, que tal vez los europeos. Tú, digamos que piensas que eso tiene una razón de ser o piensas que se puede corregir. Si yo estoy en lo correcto, si sí pasa eso o no lo es, pues tú viviste en Europa bastante tiempo. Me gustaría conocer esa opinión y saber tú cómo lo pones en marcha o qué es lo que tú haces para corregir esas cosas del jugador. Sí, en realidad, Sebastián, es relativamente fácil de explicar. Pero lo primero que hay que hacer es definir qué es autoconfianza, a qué se refiere la gente cuando habla de autoconfianza o de tener confianza o de tener seguridad. Porque si no definimos eso, entonces cada quien habla desde su propia interpretación y entonces el problema nunca se va a poder solucionar. Porque si decimos que un jugador tiene poca confianza y no describimos verdaderamente qué es esa autoconfianza, entonces como tú no sabes que eres entrenador, yo no sé que soy entrenador, llamamos a quién sabe. Seguramente el psicólogo sabe. Entonces traemos a un psicólogo. ¿Qué hace el psicólogo? Mira, mira esta paradoja. Ahora, el psicólogo coge al jugador que debía estar entrenando con nosotros, lo saca del entreno, es decir, a la hora de jugar se pierde dos horas de entreno y empieza a hablar con él para intentar inyectarle confianza. Porque la confianza no está definida. Entonces, guárdate ese ejemplo con el paralelo que voy a hacer ahora. La confianza, o a lo que nos referimos con confianza, aparentemente, es que cuando el jugador, en cualquier área, pero mantengámoslo estandarizado al jugador, cuando el jugador va a jugar, el jugador sabe que lo puede hacer. El jugador tiene que hacer algo y él sabe que lo puede hacer. Pusemos el ejemplo de un penalti. ¿Un jugador va a patear un penalti? Si el jugador tiene un alto nivel de autoconfianza, ¿qué quiere decir eso? Aunque el jugador coge el balón y él sabe que lo va a meter. Cuando el jugador duda y no está seguro si lo va a meter o va a fallar, entonces decimos que el jugador tiene un bajo nivel de confianza. Y cuando el jugador cree que va a fallar, porque de pronto falló la semana pasada dos penaltis en el mismo partido, y ahora va a patear, el jugador dice, yo creo que otra vez voy a fallar, entonces tengo un bajo nivel de confianza. Ahora que describimos qué es la confianza, lo que el jugador sabe que lo puede hacer, vamos a ver qué problema puede haber aquí en comparación a Europa, por ejemplo. Yo, como te dije, jugué fútbol, no alcancé a jugar primera división, pero lo intenté mucho tiempo. Cuando jugué fútbol acá en Colombia, como jugador, y después cuando tuve esta experiencia que te conté, de donde inicié yo como preparador físico, en un equipo profesional en la costa, las pretemporadas, en Bogotá, cuando jugué en fútbol formativo en Bogotá, muchas de ellas eran subiendo a Montserrat, y llegabas a Montserrat a 6 de la mañana, y tenías que correr, me acuerdo el tiempo, mejor tiempo que hice, fue como 24 minutos, 5 segundos, algo así, corriendo con todo lo que puedes, y el que llega de último, castigo, se van caminando. Tú pones a un jugador joven, a subir a Montserrat, y Montserrat es también el parque de los novios, o es el parque Simón Bolívar, o en Cartagena, o en Barranquilla, no, Cartagena, fútbol profesional es en la playa, o en Santa Marta. Entonces, empieza la pretemporada, día 1, 6 kilómetros, día 2, 8 kilómetros, día 3, 10 kilómetros, así, hasta que después empiezas, día 15, de 10 kilómetros, de 12 kilómetros, bajas a 10, 8, 6, porque va a empezar el campeonato, en la playa. Entonces, tú imagínate este jugador, fue profesional, sobre todo en formación, tú lo llevas al parque de los novios, o a Montserrat, a correr, y después, el día del partido, lo pones en un campo de fútbol, y tú esperas que el jugador sepa lo que tiene que hacer, pero cuando estabas entrenando, estabas dándole vueltas, al lago que hay en el parque de los novios, ¿cómo es posible, que el jugador sepa lo que tiene que hacer, cuando el entrenamiento era darle vueltas a un lago? Porque aparentemente, en el fútbol, está esta falsa concepción, de que los jugadores ya saben jugar, entonces lo que hay que hacer es, prepararlos bien físicamente, si te vas al sur, en donde aparentemente, el fútbol ha sido más evolucionado, Uruguay, Argentina, aparentemente es más dominante, esta concepción de, que hay que ser, muy fuerte físicamente, y pretemporadas corriendo, porque hay que tener el tanque, oxígeno, y bla, 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 entonces después, ponemos a los jugadores, en un campo de fútbol, y queremos que ellos, que no han jugado fútbol, o han jugado menos, han jugado poco, mucho menos, entre ellos, saber lo que tienen que hacer, que tengan un alto nivel de confianza, si yo te cojo a ti, o me pones a mí, a patear un penalti, en la final, de la Copa Libertadores, de la Champions League, o el Campeonato Mundial, ¿cómo crees que va a estar nuestro nivel de confianza? No, pues, pero, claro, claro, porque tú, y yo, sabemos, que, de pronto ahí, vamos a fallar, pero si tú, estás en escenarios, en donde has pateado, muchas veces, de pronto no en la final, pero en muchos torneos, en momentos importantes, tienes un entrenador muy bueno, que además, intenta recrear estos escenarios, en los entrenos, sobrecargando el cerebro, ese nivel de confianza, se va a subir, entonces, imagínate esto, que era el ejemplo, que usaba anteriormente, este jugador, está en Colombia, y de, 10 horas a la semana, que tiene de entrenamiento, 7, son corriendo, o haciendo coordinación, o lo que sea, sin balón, y 3 horas, este poquito, es jugando, algún tipo de partido de fútbol, mientras que este jugador, que está en Europa, y tiene un entrenador, que tiene mejor formación, está haciendo, de las mismas 10 horas de entrenamiento, durante las 10 horas, está realizando acciones de juego, está jugando, está controlando, pasando, conduciendo, está aprendiendo, qué hacer para superar a un oponente, uno contra uno, está enfrentando a un portero, en 10 horas, está enfrentando a un portero, 300 veces, en la semana, o 200 veces, dependiendo de lo que se priorice, en ese entreno, cuando lleguen estos dos, a competir, imagínate que se enfrenten, entre ellos, ¿cómo crees que va a estar, el nivel de confianza, entre estos dos? Va a ser completamente diferente, porque estos, que todos los días, era este, el que estaba usando, este que está en Europa, que todo, cada hora, del entrenamiento, está jugando al fútbol, en su cerebro inconsciente, sin tener que pensarlo, él sabe, que lo puede hacer, porque lo hace todos los días, en el entreno, mientras que este, lo hace mucho menos, y encima, cuando se equivoca, el entrenador viene, y se desahoga, con los jugadores, entonces, es simplemente, este, este comparativo, que hacemos de nivel de confianza, de un jugador en Sudamérica, a nivel de confianza, de un jugador en Europa, es simplemente, un producto, una consecuencia, de la forma, en la que entrenamos. Ok, super, que nunca, me han dado un ejemplo, así, tan claro, y tiene mucha lógica, mucha lógica, hay mucho tiempo, de entrenamiento, hay muchos escenarios, como tú lo planteas, si el tiempo, que tiene ese jugador, pues es más, recurrente, en ese sentido, entonces, creo que, creo que es, bien, bien valioso, ese, ese, ese comparativo, que hiciste, para las personas, que quieran hacer preguntas, ahí en el chat, que quieran hacerle, alguna pregunta a Lucas, ahí lo pueden hacer, pueden escribirlo, tranquilamente, en el chat, cambiando un poco de tema, Lucas, me gustaría conocer, y esta, que es una pregunta personal, que si quisiera saber de ti, tu opinión, es, ¿qué consideras, o, digamos que, cuál es el, el rol, en tu opinión, correcto, que debe tener, un, un agente, o un representante, con un, con un jugador, en tu opinión, ¿qué, qué piensas, que es un buen representante, o que sería un buen agente? Bueno, es una pregunta espectacular, porque yo no sé si, todos los representantes, se hacen esas preguntas, lo bonito sería, preguntarle a, 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 el representante, el que es representante, por qué lo hace, cuál es su intención, en el club, en donde yo estaba trabajando, hasta hace un par de semanas, básicamente, todos los jugadores, tenían representantes, o la, la gran mayoría, yo estaba, el año pasado, estuve con la categoría, sub 17, este año, estaba con la categoría, sub 20, y estos chicos, ya la mayoría, tenían representantes, algunos de ellos, es evidente, que van a ser una gran carrera, como jugadores, tenían representantes, que lo estaban llamando, constantemente, y me decía, eh, profe, me tienen el teléfono caliente, y ya no sé ni qué decirle, y quiero que me dejen tranquilo, porque eran chicos, que venían, de lugares, de Colombia, eh, pueblos, alejados, que, habían jugado, en un club pequeño, o una escuelita, y todavía, mantenían contacto, con esa escuela, y lo que se hacía, era un convenio, con el club, para que el cuadro viniera, y ellos querían, mantener, ese vínculo, con esa persona, que los había ayudado, desde que ellos, eran muy pequeños, pero el representante, está llamando, y firma conmigo, somos una gran agencia, ¿cuál, cuál es la intención, de este representante, si la intención, es hacer dinero, con él, seguramente, que, las decisiones, que ese representante, tome, van a ser, influenciadas, por, la mejor oferta, para hacer dinero, ahora, si la intención, es, ayudar, a que este jugador, se desarrolle, al máximo, desarrolle, su máximo potencial, y evidentemente, el dinero, va a ser una consecuencia, de que este jugador, desarrolle, su máximo potencial, entonces, la intención, es diferente, ojalá, que, la intención, en la mayoría, de representantes, ojalá, en todos, fuese la segunda, porque, si ellos, se centran, en desarrollar, el máximo, o ayudar, a desarrollar, el máximo potencial, de un jugador, es evidente, que ese jugador, a la larga, va a costar, más dinero, y, tanto jugador, como representante, van a ser, más dinero, ¿cuál sería, el rol, apoyar, el desarrollo, de este jugador, inclusive, en fútbol profesional, desde, la forma, más holística, posible, porque, el representante, no puede formar, al jugador, desde el punto de vista, futbolístico, ese es el trabajo, del entrenador, pero, el entrenador, está en contacto, con su jugador, dos horas al día, tres horas al día, nosotros, teníamos a los jugadores, tres horas al día, algunas veces, un poco más, pero, en general, tres horas al día, entonces, solamente, puedes tener un impacto, con tu ejemplo, como entrenador, en comportamiento, si eres exigente, con tu disciplina, influencia del comportamiento, y en fútbol, pero, hay muchas otras cosas, que tú no, no puedes tener influencia, en el jugador, y ese sería, un rol ideal, de un representante, porque, muchas veces, estos chicos, el nivel de educación, en donde ellos crecen, y sus padres, es relativamente bajo, entonces, por ejemplo, desconocen, que es una, nutrición adecuada, no saben, qué debería comer su hijo, es un representante, que se enfoca, en explotar, el máximo potencial, o que este jugador, desarrolle su máximo potencial, idealmente, lo acompaña, en todas estas áreas, para que el jugador, se convierta, en el mejor jugador posible, y entonces, es una situación, gana, gana para los dos. En lo que mencionas, de un desarrollo holístico, entra para ti, la parte de nutrición, la parte de coaching, qué otras cosas, entrarían, digamos, ahí como complemento, para, pues en tu opinión. Lo que te decía antes, es muy importante, cualquiera de estas áreas, porque si tú tienes una ficha, y dices, el jugador, hay que desarrollarlo, en esto, en esto, en esto, en esto, podemos caer en el error, de que eso se convierta, en fin, en un medio, entonces, si el jugador, decimos no, el jugador, es un chico que, él, está acostumbrado, por las condiciones, en las que creció, a superar la adversidad, es un jugador, que es, extremadamente, resiliente, ¿qué quiere decir eso? No se rinde, le vienen problemas, y él le pone la cara, la brisa, se levanta, entra, entra, está acostumbrado, a sobreponerse a ellos, y nosotros decimos que, porque en algún lado, lo leímos, necesitamos mandarlo, a sesiones, con un psicólogo, un coach, o lo que sea, no quiere decir, que esto no sea importante, pero seguramente, este jugador, no lo necesita, o no es la prioridad, entonces, identificar, cuáles son las carencias, que puede tener un jugador, y poner el foco ahí, desde el punto de vista, de cuidar su cuerpo, nutrición, algún tipo de entrenamiento, complementario, en caso de que tenga imbalances musculares, sea propenso a lesiones, un apoyo, en su gestión de emociones, por ejemplo, porque si es un jugador, que cuando pierde, y tiene una derrota, no quiere hablar con nadie, no puede dormir, es un jugador, que esta gestión emocional, tiene dificultad con ella, entonces, ahí podemos buscar, apoyo, para intentar ayudarlo. Ok, super, gracias, gracias por la respuesta, y los consejos, Lucas, y acá, Carlos pregunta, el fútbol ha cambiado mucho, hoy en día, qué características, o condiciones, se debe tener en cuenta, para ir teniendo claro, si un jugador, si puede llegar, al fútbol profesional, o no. Buena pregunta, y lo que yo intento hacer siempre, es aclarar al máximo, la pregunta, ¿no? Porque me llama la atención, Carlos dice, no, el fútbol ha cambiado mucho, mucha gente dice, que el fútbol ha cambiado mucho, pero a qué nos referimos, cuando decimos, que el fútbol ha cambiado mucho, porque el reglamento, es básicamente el mismo, el reglamento, es el que rige nuestro deporte, entonces, han cambiado, un par de cosas, no sé en qué año, pero ya hace un tiempo, cambió, en que no se le puede pasar, el balón al portero, y entonces, tuvo una implicación, en el desarrollo del portero, ahora el portero, tiene que aprender a jugar también, con los pies, porque antes, el portero solo necesitaba los pies, para tirar el balón, para donde quisiera, le pasaban el balón, lo cogía con la mano, y recientemente, cambió, el hecho de que ya, pueden, los centrales, reciben el balón, dentro del área, en el primer pase, y, ya no tenemos que jugar para atrás, ahora también hay que jugar para, se puede jugar para adelante directamente, o, ya no se puede, no hay que jugar para adelante, perdón, ahora, se puede hacer el primer paso para atrás, lo que ha cambiado, es que, como consecuencia, de que ahora, los entrenadores, comprenden más, de qué se trata este juego, los equipos, se organizan mejor, y, los espacios, se ocupan mejor, pues como consecuencia, hay menos espacio, y menos tiempo, en eso, estamos de acuerdo, porque las dimensiones del campo, también, se mantienen estándares, no han cambiado, de acuerdo al reglamento, lo primero, si la variable es, anteriormente, había más espacio, y había más tiempo, quería decir, que cada jugador, tenía más tiempo, para comunicarse, y decir, ejecutar, yo te voy a pasar el balón a ti, y ahora, el oponente está más lejos, entonces, yo tengo más tiempo, para mirar, alrededor, quién me viene a presionar, quién es el que está solo, tomar una decisión, y ejecutarla, ahora tengo menos tiempo, esa es la variable, de a cambiar, entonces, como consecuencia, que tengo que hacer yo, hacer que el jugador, sea más eficiente, realizando acciones de juego, entonces, que el jugador controle mejor, conduzca mejor, pase mejor, remate mejor, ¿qué quiere decir mejor? quiere decir, que el jugador, lo puede hacer, con menos espacio, y menos tiempo, entonces, volvemos a, el primer punto, que hablábamos, entre la diferencia, de jugador en Europa, y Colombia, hacer que el jugador, realice mejor, las acciones de juego, ¿cómo lo hacemos? aprovechemos, que en Europa, se los garantizo, que lo están haciendo, desde el minuto uno, el entreno empieza, en el peor escenario, empieza con unos rondos, y los jugadores, están haciendo rondos, desde antes, que salga el entrenador, aquí, particularmente, que lo he visto mucho, si dejas a los chicos solos, ellos salen, y montan su bobito, un rondo, después sale el entrenador, habla con ellos, 20 minutos, y después, los manda a calentar, pero ya estaban haciendo rondos antes, en Europa, en España, para no hablar de toda Europa, en España, particularmente, y en Cataluña, concretamente, el entreno empieza, con unos rondos, y después un juego de posición, y después termina con un partido, y el jugador, está realizando acciones, constantemente, entonces, están evolucionando, de una forma más eficiente, para lidiar, con ese cambio, de ahora hay menos espacio, y menos tiempo. Ok, ok, gracias ahí, por esa respuesta, a Carlos, Marco, Marco dice, ¿qué piensa del fútbol de Estados Unidos? ¿Tiene algún conocimiento? ¿Si es una buena opción o no? ¿O si es mejor estar en el fútbol colombiano? Sí, desafortunadamente, no soy la mejor persona, para contestar esa pregunta, porque entiendo que, la pregunta, parece que hace referencia, a la comparación, entre las dos ligas, lo único que yo puedo decir, es que, Gareth Bale, que salió del Real Madrid, no se vendría a jugar, ni a Millonarios, ni a Nacional, ni a Junior, y se fue a jugar, a Los Ángeles Galaxy, y así, podríamos usar muchos ejemplos, de muchos jugadores, que después de estar, en la élite del fútbol, van a Estados Unidos, pero nunca vendrían a jugar a Colombia, creo que fue Andrés Ricaurte, que recientemente, salió de Medellín, fue a la MLS, y regresó, y hizo algún comentario, diciendo algo así, como parece que la gente, critica, la MLS, como si la liga colombiana, fuese muchísimo mejor, algo, algo así, fue lo que yo entendí, ese comentario, creo que tiene razón, ahora, si la perspectiva, es proceso de formación, entonces, habría que mirar, a las particularidades, del entorno acá, versus el entorno allá, porque muchas veces, el error que hacemos, es generalizar, como cuando alguien dice, no, es que, no sé, no es que no me gustan, los gringos, sí, pero, si alguien nace en Estados Unidos, hay personas que te van a caer bien, hay personas que te van a caer mal, no tienen nada que ver, con que sean gringos, entonces, si generalizamos, hay que ir a la particularidad, de cuál contexto, versus cuál contexto, a ver cuál puede ofrecer, un mejor proceso de formación, Ok, Liso, y aquí para, ya cerrando, el live, Lucas, pregunta Vicente, en el baby, FBL, 7, 8 años, se puede empezar, el entrenamiento, con rondos, entiendo que lo que dice Vicente, es que en el baby fútbol, es decir, con niños de 7, 8 años, se puede empezar, el entrenamiento, con rondos, yo siempre digo, lo mismo, con un tipo, de pregunta, cuando alguien pregunta, si se puede, en el fútbol, tú puedes hacer, lo que tú quieras, y nadie va a llamar, la policía, la pregunta, no es si lo puedes hacer, la pregunta, que nos tenemos que hacer, es, si, es lo más lógico, y lo más eficiente, para un niño, entonces, la pregunta, tendría que contestarse, desde la perspectiva, es, si yo empiezo, con unos rondos, qué ventajas me da, y qué desventajas me da, y si yo empiezo, con un calentamiento, sin balón, o con un juego lúdico, y vamos a pasarnos, el balón con las manos, como muchos entrenadores hacen, el equipo, de peto rojo, contra unos, sin peto, a pasarse el balón, y a no perder el balón, con las manos, versus, unos rondos, en donde hay, ocho contra dos, o seis contra dos, cuál de estos dos escenarios, va a ayudar, a que el niño, aprenda, a realizar las acciones, que va a tener que hacer, cuando juegue, fútbol, profesional, si puede, o si no, fútbol de adultos, y esa pregunta, es contestar la pregunta, ok, ok Lucas, bueno Lucas, muchas gracias, por el espacio, quiero que, nos puedas compartir, acerca de, de Global Fútbol, y de pronto, invitar a algunos, de los formadores, que están viendo, el live, y quienes lo van a ver, pues más adelante, la repetición, sobre tus cursos, algún tema, relacionado con, con, la especificidad, de esos cursos, para quienes estén interesados, y pues como, te pueden contactar también, si, Global Football Institute, lo fundé yo, en, 2015, con una misión, clara, una intención, que era solucionar, el problema, de educación, para entrenadores, en Colombia, porque yo me fui, y como te dije, estuve entre, que hice mi carrera, en ciencias del deporte, y después, salí de Colombia, a empezar ya mi formación, en fútbol, estuve casi 15 años, fuera de Colombia, pero no fue, por voluntad, no, perdón, no fue por deseo, de ir a, perseguir una vida mejor, fuera de Colombia, pues un deseo, perfectamente legítimo, simplemente no fue, el que yo elegí, yo me fui, porque me tocó, porque cuando yo quise, hacerme entrenador acá, no había que estudiar, había una carrera, en deporte, creo, en Cali, pero no había, nada para estudiar, tú podías estudiar, para ser profesor, de educación física, pero no para ser, entrenador de fútbol, aparentemente, el nuevo camino, era ser ex futbolista, no ser futbolista, no ser ex futbolista, empezar a entrenar, y yo no había logrado, llegar a jugar, primera división, entonces me fui, para aprender, y formarme, y participar en cursos, y en universidades, que enseñen, de qué se trata este juego, entonces, fundé Global Fútbol, con la intención, de solucionar este problema, y empezamos en 2015, ahora, a raíz de la pandemia, estando yo en Barcelona, Global Fútbol, ya creció mucho, porque tuvimos la posibilidad, o estuvimos obligados, de hacer cursos, ya virtuales, por Zoom, y después empezar, a grabar esos cursos, y ahí tuve la suerte, de que me invitaron, simplemente a un congreso virtual, que hicieron la pandemia, y muchos entrenadores, inclusive de, de fútbol profesional, ahora mencionabas, al profesor Alberto Lamero, él es uno, de los que, creo que ha hecho, todos los cursos, que yo he dictado, desde la pandemia, si, si, no me gustó, de hecho me gustó, harto, esa sesión, esa charla que tuviste con él, porque, me di cuenta que, pues él, o sea, uno pensaría, que él siendo un entrenador, de fútbol profesional, pues quería poner a, hacer de pronto cursos, o sea, el hombre quiere estar, actualizado, aprender, aprender, o sea, eso me pareció genial, creo que ese es el resultado, de lo que podemos ver ahorita, con Millonarios, exactamente, el hecho, de que Millonarios, en este momento, sea el mejor equipo de Colombia, y no es una opinión, tan subjetiva, porque están primeros, y llegar a la final de copa, y, subjetivamente, si podemos decir, que es el equipo, que mejor juega, yo te puedo decir, que eso no es una coincidencia, un entrenador, que le encanta estudiar, le encanta aprender, siempre está pensando, y cuestionando todo, no le da ni miedo, ni pena preguntar, y para, y es un ejemplo, para todos los que venimos atrás, porque es increíble, y te digo, que algunas de estas clases, en las que él estaba conmigo, yo lo hago a propósito, para sobrecargar el cerebro, de los jugadores, perdón, en este caso, de los entrenadores, de los jugadores, pero en este caso, de los entrenadores, cuando hacemos cursos de formación, nos sentamos en una clase, en donde yo no paro, por cuatro horas y media, casi cinco horas, y Alberto Camero, está ahí, concentrado, con su cámara prendida, participando, y es increíble, para un entrenador, como dices tú, no solamente está aquí, en el fútbol colombiano, sino que ha sido múltiples veces campeón, entonces, para eso creamos nosotros, Global Football, normalmente intentamos hacer, un par de cursos al año, de estos que hacemos virtuales, donde son sincrónicos, es decir, tienen un horario, y nos conectamos, y yo voy impartiendo las clases, hay trabajos en grupos de estudio, donde los entrenadores, entre ellos, tienen que estudiar, y en este caso, Alberto Camero, el profe Camero, no es el único, Sachi Escobar, también ha estado, haciendo muchos cursos conmigo, el profesor Jaro Rivera, también ha hecho muchos cursos conmigo, entre otros, y ellos también están en grupos, en donde tienen que trabajar, con entrenadores, que están en fútbol aficionado, en fútbol formativo, y entre todos, trabajar para producir, un resultado, un trabajo específico, para que estén obligados, a seguir creciendo, como entrenadores, entonces, ha sido un experimento, muy bonito, y la virtualidad, como consecuencia de la pandemia, hemos tenido la posibilidad, de llegar a mucha más gente, y ahora también, tenemos cursos, que hemos montado, ya asincrónicos, que hemos extraído contenido, de esos cursos largos, que hemos hecho, y que la gente pueda acceder, directamente, en la plataforma, en la página, de nosotros, globalfootballinstitute.com, ahí pueden tener acceso, básicamente, a toda la información, Listo, ahí respondemos, la pregunta de Marco, que dije, a qué números, nos podemos comunicar, con Global Football, entonces, en la descripción, del video, de acá, del live, pueden encontrar, el Instagram, de Global Football, ahí creo que, tienes tú la página, la página web, igual, de todas maneras, en la descripción, en la descripción, del video, voy a dejar, la página web ahí, pegada, para quienes estén interesados, los que están ahorita, en vivo, y quienes están, quienes van a ver, la sesión, más adelante, muchísimas gracias, Lucas, se quedaron, muchas preguntas, ahí, digamos que, en el tintero, espero, en una próxima oportunidad, las podamos, podamos repetir, una sesión, de pronto, con un tema, más específico, te agradezco mucho, por el tiempo, a todas las personas, también, que se conectaron, y pues nada, te deseo lo mejor, en el camino, y en la labor, que estás haciendo, ahorita, en el, en el fútbol colombiano, en el fútbol formativo, sé que, vas a, vas a estar en, en posiciones, de, de, grandes, digamos que, tomadores de, de decisión, entonces, nada, muchísimas gracias, por el espacio, Lucas. Vale, Sebastián, muchas gracias, a ti por la invitación. Vale, y a todos, suscríbanse al canal, denle like, compártanlo también, con personas que crean, que les puede servir, y recuerden, Deporte con Justicia, nos vemos. Abrazo para todos. Chao, chao. Chao.